Santo, 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 Señor mi potente, siempre el labio vivo lo tú les regalas. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres pechones, bendito a ti, Dios en tres pechones, bendito a ti. Santo, 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 el numeroso dono, santos escogidos de amor a Francisco Santo, la regina llena y sus coronas todo, brinda el ante el trono de un ispaní. Santo, 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 Señor mi potente, siempre el labio vivo lo tú les regalas. Santo, 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 por más que estés de lado, el posible será tu gloria contemplar. Santo, 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 y nada ya tu lado, el poder de fe o tú les va a entrar. ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo!